esto presiona cualquier botón para las noticias del 19 de mayo y más que noticias hablaría enteramente de opiniones o sea la gran noticia esta semana fue que de la mano phil spencer este tipo que están viendo ahora y sin duda una de las cosas más importantes que tiene hoy en día xbox hubo muchísimos cambios en lo que es la familia xbox para empezar y los más importantes van en xbox one va a haber una versión de xbox sin kinect o sea más barato esto no quiere decir que bajó la xbox one de precio no no bajó de precio que escucha eso está viendo las cosas mal hay una versión sin kinect vale lo mismo que un playstation 4 ahora se puede comprar un playstation 4 sin playstation hay sin nada extra o una xbox one sin nada extra por el mismo precio ya había habido ofertas grandes por ejemplo se podía comprar este por 350 el titan fall lo cual te bajaba el precio de la consola a 50 dólares y era como si el titan fall viniera gratis es un cambio grande porque quiere decir que microsoft está diciendo bueno estamos dispuestos abandonada aquí estas son empresas grandes muchas veces no se sabe dónde están las cosas capaz que era por dan matrix que siempre vino incluida la kinect en todos lados capaz que era por este steve bolmer el always online uno nunca sabe muy bien y a veces cuando cambian las direcciones dicen es como si ganaran los que en su momento tenían una opinión distinta entonces uno puede pensar don matrix quería tener este la kinect y el always online fitz pensé era que no en el momento que hay un cambio de administración a los pocos meses la estrategia no está funcionando había un grupo minoritario que se consideró que tenía razón y esos son los caras son directores no sólo son esos cambios también cambian otras muchas cosas más sutiles tal vez que lo vienen viendo hace un par de meses a la gente que tiene xbox gold no sé si dieron cuenta están tocando mucho mejores juegos no es pavada ahora estamos viendo el destiny que va a ser un juego fantástico pero la única razón que lo estamos viendo que no le puedo mostrar vídeos de xbox gold pero están siendo mucho mejores juegos de xbox gold muchos juegos que antes ya salieron para playstation 3 hace tiempo pero se están poniendo a la par ya no te están dando juegos tan viejos eso no es lo único van a empezar a dar juegos gratis para xbox one este mes ya arranca un indie que está muy bueno que es max the curse of the brotherhood y también el hall of partner assault que no es tan buen juego pero zafa acompañó bien en juegos como el dark souls que es tremendo o street fighter 4 buenos juegos viejos pero muy buenos juegos o sea se están poniendo a la par con lo que es playstation por ofrecer juegos de xbox one gratis y por estar subiendo el nivel también van a cambiar un poco las reglas antes si tú tenías games with gold con xbox tú bajabas el juego y el juego era siempre tuyo ahora las reglas van a cambiar y van a ser iguales a las de playstation plus que quiere decir que mientras estés pagando tienes acceso a los juegos en el momento que cortas tu suscripción no puedes jugar más entiendo que esto está hecho para te van a poder ofrecer mejores juegos pero vas a tener que estar siempre pagando no es lo único que cambia en xbox colta ahora sacar uno que es el famoso paywall o el muro de pagos antes no podías acceder a aplicaciones como netflix o nfl para que le guste el fútbol americano o la aplicación que sea sin estar pagando gold o sea xbox silver no hacía absolutamente nada prácticamente si tú querías poder ver netflix tenías que pagar y eso no existe ya la wii la playstation te lo ofrecen gratis y ahora muchos televisores vienen con netflix lo que en su momento en el 2009 podría ser una estrategia sensata esto nuevo que era el streaming decir bueno si tú pagas los 50 dólares te dejo verlo en tu xbox eso ya fue podía salir hace cinco años ahora no corre más o sea se va a este muro de paywall cambian las condiciones de los juegos venden una xbox sin kinect también se filtraron imágenes como pueden estar viendo ahora de que va a aceptar este discos duros externos la xbox one o sea se va a poder usar external storage o almacenamientos externos que antes no se podía son muchos cambios para xbox que combinado de las cosas que anunciaron como halo 5 y un nuevo guía software me sorprendieron porque porque ahora viene la e3 y si no van a dar estas noticias en la e3 que es lo que van a decir la e3 yo estoy contento se sacaron de arriba todas las noticias corporativas tontas o estas nuevas versiones de xbox one que están ofreciendo que es lo que me van a mostrar en la e3 trailers y videojuegos y eso es lo que quiero ver juegos quiero ver el nuevo halo que no tengo imágenes por eso les muestro el destiny quiero ver el nuevo far cry 4 quiero ver el nuevo guía software quiero ver lo nuevo quiero ver más sunset override quiero ver qué exclusividad se están consiguiendo que además sé que phil spencer va a poder hacer hay un buen trabajo porque le gustan los viejos y porque trabaja ahora estoy mostrando también el wolfstein la nueva versión que va a salir que ya está saliendo esta semana ya está pirata o sea para los que no son pirata la pueden bajar una de las cosas que me sorprende es que una si lo pre compraba este juego lo voy a conseguir un mejor precio que el retail o sea el precio de 60 dólares no se aplica si tú lo compras por playstation 3 en formato digital de antemano te lo vendían más barato lo cual es un cambio quiere decir los tiempos están cambiando digital rinde más compra no es más un costo extra que tienen que pagar los jugadores pre compra y digital quiere decir precios más bajos les muestro esto porque fuera de las noticias de xbox que fueron muy grandes y me parece que la única razón que existen fueron para controlar los filtros que tuvieron la semana pasada de noticias que van a poner en la e3 y focalizarse en los videojuegos en la e3 que parte de lo que quieren no tengo mucho más para contarles salvo un detalle no menor que por ahora es un rumor a esta altura cuando estoy grabando el programa todavía no se sabe no se confirmó pero ya hay rumores de que youtube va a comprar twitch tv creo que es menor que desde ahora en adelante te vas a lograr en ver una cuenta facebook una cuenta google más no es tan terrible incorporar twitch a youtube me parece buenísima nosotros nos facilitaría un montón capaz hacer por ejemplo transmisiones de videojuegos porque podemos usar el canal de presión a cualquier botón y mostrar juegos sin problema no lo veo como algo malo evidentemente youtube se quería poner a la par el sitio que tiene más streaming es twitch tv no es pavada tiene 25 millones de usuarios en este momento estremeando no siempre 95 millones usuarios únicos no ahora hay 25 millones de personas haciendo streaming en twitch tv que lo pone por arriba de suscriptores a netflix en eeuu no es pavada el número que se maneja son mil millones de dólares cuando uno lo piensa y se no es tan ridículo si el futuro está ahí no es tan ridículo si hay tantos vídeos de let's play o juegos que están pasando en youtube mezclar los dos tiene sentido que youtube que es parte de google compra twitch tv pero como les digo es un rumor y como no tengo imágenes de twitch tv el espacio wolfstein está bueno el tráiler en la serie de diversionesって el momento order del 222 cinco 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 tres cinco 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 seis cinco ¿no? porque el 뿌� destino que hace todo el Marte en Critical Role Gracias. Peggy 18 Increíble. B.J. Blaskovic. Caroline, ¿estás viva? Si llamas vida a cagar en una bolsa, tres vértebras echas cisco. ¿Y tú? Traumatismo encefálico. Diez centímetros de metralla en el tarro. Y sigue ahí. Colón amputado, choque séptico y fractura pélvica. Pandesia Flashback, 14 años por el subidero. Qué bueno verte, William. Amigos y camaradas, se acabó. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo se ha basado en nuestros conocimientos. Creen que se acabó la guerra. Que somos débiles. Que no... Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y, como siempre, están equivocados. Capitán Blaskovic. Sigue luchando después de todos estos años. Quiero esto. Contigo. Siempre. Al final, seremos juzgados. No por lo que hemos destruido. Sino por lo que hemos creado. ¿Qué cojones acabo de hacer? Caos y destrucción es lo que hace siempre. Usted haciendo sus cosas. No. No. Despierta. Muerto. No. ¿Qué ha estado haciendo, Blaskovic? Disparar. Apuñalar. Estrangular nazis. Me gusta. Amor. No, no, no. No, no.